Ay, ¿qué es eso? Mira, parece una pancita Ay, ¿tú hay humano? Sí, ay, hola, hola, amiguita, ¿qué pasó? No me gusta que me toquen los abdominales, así que aleja tus sucios dedos de mí Ay, bueno, ranita, pero tranquila, no me vayas a comer mi dedo, yo me voy, chao Vamos, vamos, caballito, mi humano te necesita, sé que soy muy fuerte y puedo contigo, jeje, vamos, vamos, sí Qué fácil es eso, debería quedarme yo con el caballo en vez dárselo a lo humano Mira, humano, te lo traje, sí Ese día me la pasé bien raro Monito, monito, dame la mano, ey, pero tranquila, déjalo jugar conmigo Monito, monito, ven, ven, monito, sí, sí, eso, he hecho muy bien Ay, qué lindo, monito, sí Ya, que ese se pasa a mi hijo Mami, mami, tranquila Humano, humano, acércate, ven, te cuento un secreto Hola, amigos, ¿qué están haciendo? ¿Puedo jugar también? Sí, me dejan Ah, bueno, chao El humano se salvó de saber mi secreto Ay, qué lindo y tierno mi Michi A ver, te rasco la pancita, a ver Ay, humano, ayúdame, por favor, tu Michi me quiere comer Ayúdame, por favor, humano, ayúdame Ay, me volve a atrapar, ¿verdad? ¿Por qué? Ha, 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 ha